¿Usted? Quiero hacer una aclaración porque Falete es una buena persona. No tengo el gusto de conocerle, pero por mi trabajo solamente con ver a una persona yo puedo saber. Oí el otro día que decía este señor que Falete le había hecho un hechizo de vudú. Mira, para hacerle vudú a una persona, lo primero que hay que hacer es coger un pepino grande, de unas dimensiones considerables, e introducirla por el ano. Con lo cual creo yo que ese señor que dejaba así caer que Falete le podía haber hecho vudú, lo primero que estaría muerto, y lo segundo que es que yo creo que si le hubieran introducido un pepino para prepararlo de las dimensiones que tienen que hacerlo, yo creo que se hubiera enterado.